Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 33 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 9 de la mañana con 51 minutos del día 12 de febrero, damos por iniciada esta comisión. Por lo cual, le solicito a mi compañera, la regidora Mireya, me apoye con la lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Ramón González González. Justifico. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Cinco de siete. Gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Por lo cual, le pido por favor la lectura del orden del día. Con su permiso, orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número de E748-2024-2024, suscrito por la Ciudadana María Luz del Carmen Flores Rentería, directora de educación. Solicita su apoyo para analizar y votar, continuar con el apoyo para el pago de renta del siguiente plantel educativo. Preescolar, Luis Gonzaga Urbina, turno matutino conocido La Loma, domicilio conocido La Loma, por la cantidad de mil trescientos mensuales, diecinueve alumnos. Es importante mencionar que el apoyo sería retroactivo del primero de enero del dos mil veinticuatro y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Punto número cuatro, mediante el oficio de E749-2024-2024, suscrito por la Ciudadana María Luz Helena Flores Rentería, directora de educación. Solicita, se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos para el pago de renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con Domicilio en Ávila Camacho, número doscientos cuarenta y ocho, en esta ciudad. Dicho apoyo será retroactivo del primero de enero del dos mil veinticuatro y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Así mismo, se solicita, se autorice la elaboración de un contrato de arrendamiento a nombre del ciudadano J. Refugio Franco González, propietario de la finca con domicilio Ávila Camacho, número cuatro veintiocho, en esta ciudad. Punto número cinco, el oficio número de siete cincuenta veinte veinticuatro, guión veinte veinticuatro, suscrito por la Ciudadana María Luz Helena Flores Rentería, directora de educación. Solicita su apoyo con las gestiones necesarias para que sea autorizada la ampliación del presupuesto de egresos dos mil veinticuatro, de la partida tres ochenta y dos, con la finalidad de realizar los siguientes eventos. Es importante los siguientes eventos, festejo de los trabajadores de la educación y entrega de reconocimiento a la excelencia educativa. Es importante mencionar que la cantidad autorizada en el presupuesto de egresos dos mil veinticuatro, en la partida tres treinta y dos, es de doscientos setenta mil quinientos, lo que resulta insuficiente para la realización del evento del diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro, tomando en cuenta la cantidad de asistentes que serán invitados al mismo. Se anexan cotizaciones para el evento antes mencionado. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Punto. Gracias. No sé si alguien tenga alguna observación respecto al orden del día. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se apruebo por unanimidad de los presentes. Le doy la bienvenida a la directora María Luz Selena Flores Renteria. Bienvenida, maestra Luz. Le seguimos con el punto número tres, por favor. Mediante el oficio de siete cuarenta y ocho, veinte veinticuatro, guión veinte veinticuatro, suscrito por la ciudadana María Luz Selena Flores Renteria, directora de educación, solicita su apoyo para analizar y votar con, continuar con el apoyo para el pago de renta del siguiente plantel educativo. Preescolar, Luis Gonzaga Urbana, turno matutino, domicilio conocido La Loma, cantidad, mil trescientos mensuales, diecinueve alumnos. Es importante mencionar que el apoyo sería retroactivo del primero de enero del dos mil veinticuatro y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Es cuanto. Gracias. Este punto, como bien lo mencionaron, es solo para solicitar que se siga realizando el pago de renta para este preescolar. Este pago ya se viene haciendo desde administraciones atrás, nada más es para continuar con él. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muy bien, si están de acuerdo con seguir con este pago, favor de, y con este punto, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número cuatro, por favor. Con su permiso, presidenta. Punto número cuatro, mediante el oficio de siete cuarenta y nueve veinte veinticuatro, guión veinte veinticuatro, suscrito por la ciudadana María Luz Helena Flores Rentería, directora de Educación, solicita se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos para el pago de renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho, número cuatro veintiocho, en esta ciudad. Dicho apoyo será retroactivo del primero de enero del dos mil veinticuatro y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Asimismo, se autorice la elaboración de un contrato de arrendamiento a nombre del ciudadano J.Refugio Franco González, propietario de la finca con domicilio Ávila Camacho, número cuatro veintiocho, en esta ciudad. Es cuanto. Gracias. De igual manera que el punto anterior, este es para continuar con el pago de este inmueble para lo que viene conocido como INEJAD. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Muy bien. Si están de acuerdo en autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprobó por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número cinco, por favor. Con su permiso. Punto número cinco, mediante el oficio número DE-750-2024-2024, suscrito por la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de Educación, solicita su apoyo con las gestiones necesarias para que sea autorizada la ampliación del presupuesto de Egresos 2024 de la partida 3.32, con la finalidad de realizar los siguientes eventos. Festejo a trabajadores de la educación, mil cuatrocientas personas. Entrega de reconocimiento a la excelencia educativa, setenta personas. Es importante mencionar que la cantidad autorizada en el presupuesto de Egresos 2024, en la partida 3.32, es de doscientos setenta mil quinientos pesos, lo que resulta insuficiente para la realización del evento del diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro, tomando en cuenta la cantidad de asistentes que serán invitados al mismo. Se anexan cotizaciones para el evento antes mencionado. Es cuanto. Gracias. Pues este punto sería en su defecto para turnarlo a Comisión de Hacienda y o Tesorería, para que se pueda hacer un análisis para solicitar una ampliación presupuestal. Estos eventos pues ya es histórico, Centro Patitlán, que cada año en el mes de mayo se hace una pequeña celebración para todos los docentes de este municipio y de su alrededor. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a este punto. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Sí, yo solicitaría que se haga una sesión colegiada con Hacienda y Patrimonio, para en su caso analizar la solicitud de la directora, ver la posibilidad de llevar a cabo lo que plantea en su solicitud, para más que remitir para su aprobación, más bien remitir para su análisis y revisión. Y en su caso, una vez realizado esto, su aprobación, pero que sea a través de una colegiada con Hacienda y Patrimonio, en lugar de remitir la información al encargado de la Hacienda Municipal. Es cuanto. Gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Adelante. Gracias por el uso de la voz. Buenos días. No se enviaría lo que usted nos sugería al tesorero, sino a la comisión de administración. Es correcto. No es correcto. Así es. Yo estoy en el que sea de proceso de esa manera. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, si lo ven a bien, lo turnaríamos a la comisión de Hacienda y Tesorería para su análisis y revisión, para poder dar seguimiento a este punto. Si están de acuerdo, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número seis. Punto número seis. Puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto vario. No sé si alguien tenga algún punto vario para la comisión. Continuamos con el punto número siete, por favor. Punto número siete. Clausura. Muy bien. Siendo las diez de la mañana, con un minuto del día doce de febrero del dos mil veinticuatro, damos por terminada la sesión número treinta y tres de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias. Que pasen excelente día.